hola a todos y bienvenidos a no pal hack ya vieron andamos festejando acá mis amigos y yo estamos muy contentos ya que ya tenemos ganador del sorteo entonces estamos festejando aquí bailando en el club tomándonos unas cervecitas y pues bueno vamos a ver aquí grabé cómo hice el sorteo en la página de sorteados entonces vamos a empezar para que vean cómo estuvo hecho se fijan aquí tengo el calendario abierto estamos a día 5 de mayo del 2019 se fijan aquí estamos dentro de la página de sorteados y aquí nos aparece que la página lo que hace es elegir un comentario de forma aleatoria o sea no importa si comentaste 20 veces nada más te va a tomar en cuenta una sola vez entonces así que solamente tiene las mismas posibilidades de ganar todos o sea no hay de que yo comenté más tengo más posibilidades nada entonces para esto lo que vamos a hacer primero vamos a irnos a la página de youtube y vamos a abrir el canal de no pal hack para que tomemos el link del vídeo vean que estamos tomando ese link y no estamos agarrando el link de ningún otro vídeo aquí entramos al canal nos vamos a ir a vídeos y vamos a buscar el vídeo que que es el del sorteo se fijan aquí lo tengo lo abrimos y voy a copiar el link para que para que vean que es ese se fijan no hubo tantos tantos comentarios pero bueno así los que comentaron tienen más posibilidades de ganar así que bueno vamos a vamos a copiar el link del vídeo lo copiamos y nos vamos a regresar a la página de sorteados y aquí en la página vamos a pegar el link del vídeo y le vamos a dar donde dice cargar comentarios si se fijan aquí nos aparece que hubo 18 comentarios pero que solamente hubo 15 comentarios de usuarios diferentes solamente hay un premio y no hay suplente solamente hay un solo ganador y le vamos a dar elegir ganador y si se fijan aquí sale nuestro ganador es David Kau así que espero te puedas poner en contacto con nosotros por la página de facebook por favor busca en facebook nopalhack y ahí me mandas un mensaje para que te pueda hacer llegar tu tarjeta tiburón me tienes que decir de que consola la vas a querer y todo para que yo pueda hacerte llegar el código y pues bueno le tomé captura de pantalla para que no haya problema y todo bueno ya por el momento les recuerdo pues suscribirse al canal voy a seguir haciendo sorteos ya saben pues cada vez que lleguemos a alguna meta de suscriptores o así voy a intentar hacer sorteos cada vez mejores y también comentarles pues que si les gustan los vídeos se sigan, bueno se suscriban, lo sigan viendo le den like a los vídeos, interactúen conmigo yo intento responder todos los vídeos digo todos los comentarios perdón y pues bueno ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao chao